saludos continuando con esta serie de vídeos sobre sills y semansky nos encontramos con la fuerza de fricción en este caso veremos el ejemplo reducción al mínimo de la fuerza de la fricción cinética bueno el ejemplo anterior si ve el vídeo anterior suponga que usted intenta mover la caja atando una cuerda a ella y tira de la cuerda hacia arriba con un ángulo de 30 grados en lugar de hacerlo de forma horizontal ahora te lo está haciendo de forma diagonal con un ángulo con una inclinación de 30 grados sobre la horizontal que fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante eso es más fácil o difícil que tirar horizontalmente ahora me dice suponga que el peso es igual a 500 minutos y que me busca es igual a 0.40 si vimos en el ejemplo anterior el min suca que es el coeficiente de fricción cinética dio 0.40 el peso que se utilizó fueron 500 minutos y para mantener y se usaron 200 minutos para mantener la velocidad constante entonces en la parte de solución dice la fuerza aplicada es menor o no aquí no que están perdón aquí me está diciendo la caja está en equilibrio porque su velocidad es constante así que aplicaremos de nuevo la primera de newton obviamente tan constante puesto que la caja está en movimiento el suelo ejerce una fuerza de fricción cinética la icónica es la magnitud de la fuerza de tensión ok entonces la magnitud de que lo que estamos buscando entonces la figura 5 2 1 9 es un diagrama de cuerpo libre la fuerza de fricción cinética fk sigue siendo igual a uso a música n pero ahora la fuerza la fuerza normal en no es igual en magnitud al peso de la caja la fuerza ejercida por la cuerda tiene una componente vertical adicional que tiende a levantar la caja del piso vamos a ver vamos a ver aquí mira aquí está la caja está hablando con una fuerza de tensión por la fuerza de tensión no es horizontal tiene un ángulo de 30 grados si vemos aquí la figura en como una partícula vemos aquí que tiene una fuerza gravitacional o peso y tiene la normal hacia arriba esto acá tiene una norma hacia arriba y tiene aquí la fuerza de fricción cinética que es igual a 0.40 a la normal 0.40 en eso no es newton que sea la normal hay entonces si nos vamos a dar cuenta aquí la fuerza que se está aplicando es una fuerza de una fuerza que está inclinada a 30 grados y vemos que la componente de esa fuerza son t coseno de 30 grados y tc no es 30 grados si nos damos cuenta aquí es como decir este es el ángulo de 30 grados y decimos que eso va a ser igual a la adyacente sobre la hipotenusa sobre la hipotenusa la hipotenusa es t y o sea el adyacente el coseno de 30 grados va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa despejamos y esto nos da t coseno de 30 grados entonces este coseno de 30 grados aquí va a ser la componente horizontal y este tc no es 30 grados y va a ser la componente vertical ok entonces ejecutar por las condiciones de equilibrio la ecuación efe suca de min suca n tenemos que sumatoria de fk de f de x es igual entonces aquí vamos a sumar todas las componentes horizontales vamos a aquí te coseno de 30 más negativo f suca negativo es porque va en contra del movimiento horizontal va negativo así que cuando tú despejas eso lo manda solo el otro lado y va a tener que la t coseno de 30 grados es igual a mi música por n ok porque tú va a tener que f de f suca que la fuerza cinética fuerza de fricción cinética es igual a mi por n entonces aquí tenemos sumatoria de f y que la parte vertical en este caso tenemos de seno de 30 que va a ser la componente vertical vertical de esa fuerza que se está aplicando más n que es el peso que es perdón la componente más el negativo del peso más el negativo del peso aquí tenemos así que n va a ser igual a w menos t seno de 30 grados así va a ser igual eso te preguntará por qué n aquí también yo me lo estaba preguntando yo paré el vídeo y me puse a pensar mira que es lo que pasa lo que pasa es que la fuerza normal aquí está actuando sobre la caja pero aquí hay otra fuerza y es la fuerza que está haciendo la persona entonces por eso es que vamos a tener aquí la fuerza que está haciendo la persona t seno de 30 grados sobre la caja más la fuerza normal que está sobre la caja más el negativo del peso entonces por eso que n va a ser igual a w que está negativo pasa positivo menos la fuerza vertical que está haciendo la persona entonces tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas para t y para n para resolverla podemos eliminar una incógnita y de peja a la otra hay muchas formas de hacerlo uno sustituir en la primera ecuación la expresión para n obtenida en la segunda ecuación entonces aquí tú tienes t coseno de 30 igual a mu por n pero n es igual a esta cantidad entonces tú vas a tener ahora despejamos a t de la ecuación si despejamos a t esto pasa a ser a pasar a ser división mu en su k es igual a 0.40 w es igual a 500 newton multiplicamos esto es 0.40 por el seno de 30 y el resultado sería 188 newton podemos instituir ese resultado en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular n si usamos la segunda ecuación obtenemos o sea ya podemos utilizar cualquiera podemos utilizar esta podemos utilizar esta nos vamos a tener n es igual al peso que 500 newton menos t es seno de 30 que es 180 newton por el seno de 30 y me da 406 que va a ser la fuerza normal la fuerza normal es menor que el peso de la caja porque la componente vértica de la tensión tira de la caja hacia abajo hacia arriba aun así la tensión requerida es un poco menor que la fuerza de 200 newton que es preciso aplicar cuando se tira horizontalmente ok entonces ahorita la fuerza normal para mantener la constante era 200 ahora son simplemente 180 acuérdate que aunque él está hablando así hay una fuerza una parte de la componente de la fuerza que está haciendo como que la caja se levante aunque no se levante pero hay una fuerza a una fuerza como de levante que está levantando que está ayudando prácticamente a la normal no al peso sino a la normal por eso que la normal es menor ok y y y Gracias.